Bendiciones hermano, mi nombre es Jacely Mejía, soy miembra del apostolado Pax Christi Multimedia, hoy 17 de febrero del 2018. Voy a compartir con ustedes el Santo Evangelio, el cual lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 5 del verso 27 al 32, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le vi, sigue a Jesús. Al salir Jesús vio a un cobrador de impuesto llamado Le vi, que estaba sentado en el puesto donde cobraba. Jesús le dijo, sígueme. Le vi, se levantó, lo dejó todo, empezó a seguirlo. Le vi y le ofreció un gran banquete en su casa. Y con ellos se sentaron a la mesa un buen número de cobradores de impuesto y gente de toda clase. Al ver esto, los fariseos y los maestros de la ley expresaban su descontento en medio de los discípulos de Jesús. ¿Cómo es que ustedes comen y beben con los cobradores de impuestos y con personas malas? Pero Jesús tomó la palabra y les dijo, no son las personas sanas las que necesitan médico, sino las enfermas. No he venido a llamar a los buenos, sino a invitar a los pecadores a que se arrepientan. Palabra de Dios. Hermanos, hoy la palabra de Dios es tan preciosa que nos está hablando primeramente, que dice que puso la mirada primero en ese hombre. ¿Quién era ese hombre? Era un hombre que cobraba impuestos a gente pobre, que le robaba el dinero, que nadie lo quería, que nadie daba nada por ese hombre. Ahora, ese mismo Jesús es el que ha puesto la mirada en usted, en mí, mi hermano. Porque sabemos que tenemos de toda clase de pecados, pero a Él no le importa eso. Él ha puesto la mirada en usted. Segunda parte es que dice que el médico necesita a los enfermos. Esos enfermos somos usted y yo, hermano. Pero hoy Jesús ha puesto la mirada en nosotros porque sabemos que estamos enfermos. ¿De cuál es la enfermedad? Del odio, del rencor, de la avaricia. Yo no sé cuál es la enfermedad suya, mi hermano. Pero hoy la palabra de Dios nos está hablando tan claro que Él dice que ha venido por los pecadores a invitar a ese arrepentimiento. Hoy que estamos en la primera semana de cuaresma, es la invitación que vayamos al confesionario a que nos arrepintamos y que sigamos a Jesús. Ese es el llamado que hoy la palabra de Dios nos está haciendo. Que lo sigamos a Él.